Buen día a todos los periodistas presentes. El motivo de esta conferencia de prensa con la dirección técnica de nuestro hospital o parte de la dirección técnica de nuestro hospital, falta el doctor Gustavo Godoy, que está en otras tareas en este momento, es hacer algunas aclaraciones que me parece que son importantes para nuestro pueblo y realmente en estos momentos que está tan difícil todo, conviene hacerlas. Así que le daría la palabra a la doctora Analia Aguilera para que nos explique lo importante de lo que va a decir. Gracias. Bueno, buenos días. Principalmente esta conferencia va dirigida a la población. En parte para informarles cuál es la situación de lo que está pasando en nuestro municipio, principalmente con el servicio de emergencia, tanto para pediatría como para la guardia de adultos. Es una situación difícil en el sentido del uso de la guardia en una forma que no está racionalizada. Entonces eso lleva a ciertas situaciones de conflicto y en realidad nosotros lo que queremos es brindar el mejor servicio a la comunidad. Nosotros en este momento, específicamente con pediatría, hay una situación generalizada en toda la provincia donde no se consiguen pediatras. Hasta ahora hemos cubierto casi todas las guardias, pero a expensa de un esfuerzo de los profesionales, principalmente no solo los que vienen de afuera, sino los locales. Y la verdad es que no se consiguen pediatras de guardia. En los hospitales de niños, como por ejemplo el Garrahan, no se están cubriendo las residencias de pediatría, o sea que es una especialidad que cada vez va a haber menos pediatras. Y esta situación que sucede en Salto, de que no se consigan pediatras para cubrir la guardia activa, también está sucediendo en varios municipios de alrededor. Entonces, es necesario que de esto salgamos todos juntos, es necesaria la colaboración de la población en optimizar la consulta de la guardia. De 50 consultas diarias, que a veces hemos llegado hasta 80 por lo pronto en pediatría, solo 3 son emergencias. Entonces, realmente es un momento de decir, bueno, acá hay algo que tenemos que modificar. La atención de la emergencia siempre va a estar asegurada, eso les quiero transmitir tranquilidad, porque siempre va a estar asegurada la atención de la emergencia, que es para lo que es el servicio de emergencia, tanto para adultos como para pediatría. Pero sí es necesario la colaboración de la población en entender que hay consultas que llevan una espera, porque no son urgencias. Hay un código internacional y que está en la sala de espera, tanto de pediatría como de adultos, que está basada en colores, que en base al motivo de consulta es la espera. Y de las 50 consultas que les hice un promedio, 47 son de código azul o verde, que le esperas de 4 a 5 horas. Es lo que debería ser. Generalmente se atienden antes, obviamente. Pero bueno, entiendo que es difícil porque es una costumbre usar la guardia como consultorio, pero tenemos que tomar esa responsabilidad. De dejar de usar la guardia como un consultorio, están los consultorios, tanto para pediatría, en la semana hay 3 días de consultorio de pediatría, hay consultorios para adultos todos los días. Y también tenemos la atención primaria, que hay un médico en todas las salitas como para atender a cualquier paciente. Lo que estamos armando con la directora de APS, con Sofía, es un sistema de derivación desde la salita a la guardia, a quien amerite un centro de mayor complejidad que la atención primaria. Así que en eso es como una nueva forma que encontramos para optimizar también el uso de la guardia. Me refiero a esto porque, sinceramente, el médico que está de guardia, tanto pediatra como adulto, tiene que estar de alguna manera siempre atento para la atención, para la emergencia. Y la verdad que si de 50 consultas, 3 son emergencias, solo 3 son emergencias, es un desgaste donde empiezan a cometer errores, porque somos humanos. Entonces, tiene que ser algo en conjunto de la sociedad, como por parte de nosotros del hospital, en asegurar la atención para la emergencia. Resulta, porque seguramente esto vaya a traer inconvenientes al futuro, y cuando las personas que se toman un poco violentas en la guardia, ya que muchas veces ha pasado, se va a reconocer la seguridad para vencer con su bien, en la base de la humanidad. Pregunto después, teniendo en cuenta, el último hecho de que sucedió la guardia, cuando rompieron también una de las puertas. Sí, justamente eso es lo que a nosotros nos preocupa, y por eso pedimos a la sociedad de que realmente haga un uso racional de la guardia. Porque esas consultas, que son consultas de consultorio, por ejemplo, la consulta que vienen con un solo síntoma con tos de 3 días de evolución, y van a la hora pico, o el médico está atendiendo una emergencia, va a esperar, debería esperar, según el código internacional, 5 horas. ¿Sí? 4 horas. Y está esta intolerancia a la espera, que es lo que genera estas situaciones de violencia. Y la verdad que no es grato para nadie, ni para el que está en la sala de espera, ni para el médico que está ocupado. Y tenemos, por suerte, enfermeros que hacen un buen trash, tanto en pediatría como adulto, primero lo atiende el enfermero, le toma los signos vitales, que es lo que a nosotros nos sirve, para catalogar la urgencia. O sea, que siempre o primero están atendidos por el enfermero. Ya una vez que está hecho el triage, ahí se determina quién va a esperar y quién no. Esto es importante que la gente lo sepa, para disminuir la posibilidad de estos episodios agresivos. La verdad que, sinceramente, le pedimos encarecidamente a la gente que tome esta responsabilidad. Que esto, para que funcione, tiene que ser por parte de las dos partes, por decirlo de alguna manera. Si hay un paciente, hablo desde la pediatría, con fiebre de primer pico febril, no es una urgencia, puede bajar la fiebre y sacar el turno para el otro día de la mañana llevarlo al consultorio o llevarlo a la salita que tiene más cerca de su domicilio. Entonces, de esa manera se puede coordinar todo de una manera mucho más ordenada y esto también evitaría situaciones de violencia y de enojo. ¿Me permitís? Hay contratada una seguridad privada para la guardia. Aparentemente empezaba a funcionar en el día de hoy. Yo no sé si estará o no estará o en qué condiciones está eso, pero hay contratada una seguridad privada para que se sientan más seguros los señores médicos y la gente también que está presente. Desde Atención Primaria de la Salud, que son los centros de salud que se encuentran en cada barrio de nuestra localidad y que sus usuarios saben dónde están ubicados, estamos trabajando en conjunto con Paulo y con Analia para pensar la salud de Salto integralmente y por distintos niveles de atención. Por eso nos parece que esta situación que relata Analia, que tiene que ver con las guardias de pediatría, si bien no son exclusivamente un problema de atención primaria, hay que atenderlo en conjunto. Lo que estuvimos charlando y también estuvimos charlando con los médicos de cada centro de salud, es que los centros de salud se encargan sobre todo de la prevención y de la promoción de la salud. Más allá de eso, hay un pediatra que va una vez por semana a cada uno de ellos, una médica pediatra y que atiende un montón de chicos y es sumamente comprometida. Pero lo que nosotros pensamos es que cuando hay que trabajar en la educación de la urgencia, de lo que es la emergencia, entonces cuando haya una duda, si se puede esperar, si no se puede esperar, si es necesario que lo vea ya, si no pueden esperar de un lunes a un miércoles que está el pediatra del centro de salud, que se acerquen y los profesionales que trabajan en el lugar, médico, enfermera o enfermero o quien esté, los pueda asesorar en relación a la urgencia y a la emergencia. Y en todo caso, si es urgente, que del centro de salud se comuniquen al hospital para que no pase lo que suele pasar a veces también, que es que los usuarios van y vienen por la localidad de Salto. Ese es el compromiso que se asumió para trabajar en conjunto. Sí, reforzando eso, que es reforzar el vínculo entre las salitas y el hospital, es que cuando el paciente consulta en la salita que sea evaluado por el médico o la enfermera, que hable lo que nosotros decimos como una derivación de médico a médico, porque puede llamar el médico general que está viendo a ese niño, llama al pediatra de guardia, muchas veces se ponen de acuerdo y resuelven en conjunto el caso y el paciente se va con su problema de salud resuelto desde la salita o si amerita que tenga que ir a la guardia porque requiere otros estudios y mayor complejidad, ya es derivado de otra manera. Entonces, nuestra intención es también esto, reforzar el vínculo entre la salita y el hospital. En esto quiero hacer una aclaración. El médico o médica que vaya a recibir en cada uno de los centros de salud no son generalistas la mayoría, entonces no van a hacer una evaluación ni un diagnóstico ni revisar al niño, pero sí acompañar en esta pregunta acerca de la urgencia, de la emergencia y orientar para que sea atendido si es pertinente. Bueno, yo quería aclarar por ahí, por si quedan dudas, en ese triage o en ese esquema de urgencia, para que quede claro, no es que tiene que esperar 5 horas. Hay determinados cuadros de salud de los cuales se puede esperar y la idea es que no espere nadie. La idea es que sean atendidos en la medida que sea lo necesario, pero que sí hay cuadros de salud que pueden esperar más de 5 horas. Lo que sucede es que hay una cuestión de ansiedad y uno no tiene por qué saber la urgencia porque no son médicos, pero para eso va a haber alguien o va a estar detallado o explicado de que su cuadro, el cuadro de su niño o de esa misma persona puede esperar si es que el médico está atendiendo otra urgencia. El sistema de salud, en general, no solo en Salto, sino en la Argentina, está diseñado para eso, para no colapsar, el hospital es un centro de atención de un nivel superior, en donde debería atender patologías más complejas o las situaciones de gravedad extrema. No para cuestiones menores como dolores menores o cosas que vienen muchos días ya doliendo, eso no es para la guardia. No significa que si vaya a la guardia no va a ser atendido, pero sí eso tiene tiempo de ser atendido por consultor externo. Hay consultor externo tanto de pediatría como de clínica médica que a veces no están los turnos llenos y esa situación podría haber sido resuelta por un consultorio, por un médico clínico que está justamente para eso y colapsa la guardia, el sistema de emergencia que está diseñado para atender a la persona que tiene riesgo de muerte. Y a su vez, al ser un centro de mayor complejidad, el hospital, el municipio y todo el país tiene los centros periféricos que son para tratar de resolver las situaciones menores, entre comillas, para no colapsar el hospital ni el sistema de emergencia. Entonces, lo ideal sería la consulta pronto a su casa y ahí va a ser evaluado y va a ser referido o va a ser derivado a un centro de mayor complejidad donde necesita una mejor atención o con mayor complejidad, mejor atención no porque se puede malinterpretar, sino que pueda ser atendido de otra manera. Y eso haría que el médico de guardia, en vez de ver 80 consultas, esté preparado para la emergencia, para el infarto, para el accidente, para una convulsión y no para un dolor de 3 días, para una tos de 4 días. De todas maneras, es entendible la situación en donde uno cuando está enfermo no tiene por qué saber cuál es la situación, pero bueno, para eso está el primer nivel de atención que queda cerca en los domicilios o en cada pueblo de la ciudad y ahí se va a evaluar y se va a determinar si tiene que ser atendido en un lugar de mayor complejidad o puede esperar o se puede resolver en ese lugar. De todas maneras, todas las personas que van a ir a la guardia van a ser atendidas. La idea es que vayamos aprendiendo cuáles son situaciones de emergencia real y cuáles son situaciones donde pueden esperar una hora, dos horas o al día siguiente. O que puedan ser resueltos en un consultorio, un consultorio externo, una consulta con un turno que es muy probable que sea mejor atendida y resuelta y que se puedan solicitar estudios. Eso con el tiempo sería una situación ideal. El sistema está muy bien diseñado para que el hospital no colapse, que sean resueltas situaciones en lugares periféricos. Quería aclarar eso por si quedaba alguna duda en cuanto a la atención. No es que tienen que esperar, es que son situaciones en que si hay otra urgencia mayor podrían esperar más tiempo y tenemos que disminuir el estrés. Una persona piensa que por si no es atendido en el momento está siendo mal atendida y no está la situación. Si el médico está atendiendo y hay turno o hay cola, eso pasa en todos los consultorios, en mi consultorio, en las clínicas privadas. Y si entra una urgencia en ese momento, quédense seguros que esa urgencia real va a ser atendida en el momento. Eso no pasa porque nosotros determinamos cuál es la urgencia. Y después hay situaciones donde sí se puede esperar. ¿De qué está el visto? ¿Que en la puerta del hospital va a haber alguien que va a determinar la gravedad del asunto para que se ha atendido? No es la idea tener seguridad para evitar el conflicto. Se evita el conflicto entendiendo la situación y dando una buena atención en salud. Atendiendo la situación es a la parte de la población y dando una buena atención en salud es la parte que nos corresponde hacer a nosotros. Y se va a hacer una coordinación, no una seguridad estrictamente por el riesgo de amenaza y eso, que sí puede existir porque esas situaciones suceden. Con ando de antes que nosotros estuviéramos acá, que es el enfermero que hace el triage. El triage para nosotros es fundamental porque lo que hace el enfermero es tomar los signos vitales. Entonces en eso nos basamos. No es lo mismo una persona que está en la sala de espera que tiene una presión de 180 a 100 a una persona que tiene signos vitales normales. Entonces el triage que hace el enfermero, que es un pilar fundamental en la guardia porque es el que nos va a determinar eso, que nos comunica a los médicos mira, tengo a este paciente que tiene tal y tal cosa. El triage es tomarles los signos vitales al paciente, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria. Sí, está manejando bien el oxígeno. Buen día, correcto. En eso entendemos. Pero el problema es que los padres, por ahí con los chicos, es el peor caso porque los chicos no se pueden expresar, entonces por ahí pasa el tema. Porque por eso se llega a esa situación. Es entendible, pero justamente nos ponemos en los dos lugares y la situación, el triage que determina la gravedad del cuadro. O sea, no es lo mismo una fiebre que respira bien, que la frecuencia cardíaca está bien, que una persona está lúcida, está sentada o come, a una fiebre que no satura bien significa que no tiene buena oxigenación o que tiene el corazón muy acelerado. Lo que pasa es que un menor por ahí no se puede expresar únicamente llorando. Se determina fácilmente con una persona que pueda medir eso. Entonces, con esos signos, a nosotros nos marca cierta gravedad. O sea, esto es ya y esto termina de atender al que está en el consultorio y va a ser atendido a continuación. El triage significa eso, medir determinados parámetros y ubicarlo en un grado de gravedad. Esto es leve, no significa que se va a hacer esperar intencionalmente, sino que se va a priorizar algo que tiene mayor gravedad. Y quédense tranquilos en ese sentido porque todos van a ser atendidos, todos van a ser atendidos lo más rápido posible. Pero hay situaciones que pueden ser resueltas de una manera periférica y no colapsar la urgencia. Esa es la intención, no vengan a atenderse. Todo lo contrario, pero hay situaciones que son prevenibles, que pueden ser resueltas en horarios acordes. Porque esto lo vemos, siempre hay horarios pico, donde son atenciones por guardia. Que no es porque se enferman en ese momento, es porque terminan todos de salir en la pileta y a las 7, 8 de la tarde van al sistema de emergencia. No es porque justo coincidió que todas las personas se formaran en ese momento. Eso es una situación de comodidad, de no consultar en un momento adecuado o no querer sacar turno para el otro día. Porque, ¿por qué se consulta siempre en el mismo horario? Por comodidad y de consulta. No es que no va a ser atendido. Quiero que quede claro porque puede malinterpretarse. Pero entonces, quería decir que no fue tan grave durante horas, que esperó en la casa. Y no es un problema. Se va a determinar la urgencia, la gravedad, y va a ser atendido en orden de prioridades. No suele pasar que en una población como nosotros somos de Rojas, son ciudades pequeñas, medianas, que se colapsa un sistema de salud de emergencia. O sea, tendría que hacer un accidente extremo. Y bueno, pasa. ¿Pasa y por qué pasa? Porque por ahí la consulta no es real de emergencia. ¿Cuántos accidentes y convulsiones, infartos simultáneos puede haber en la ciudad de Salto? Significa que por ahí las consultas que colapsan, la guardia, no son de emergencia y podrían ser resueltas en un consultorio o en una salita. Eso es lo que se quería transmitir. Es raro colapsar un sistema de emergencia. Por lo que es la emergencia en sí. Obtipar la consulta en la guardia va a dar mucho más calidad para quien realmente lo necesita. Y eso es nuestro objetivo. El sistema de emergencia tiene que darle la mejor calidad al médico, tiene que darle lo mejor de él ante una situación donde alguien corre riesgo de vida. Gracias, sí. Muchas gracias.